Damas y caballeros, con ustedes una belleza, una preciosidad, les presento a Miss Alabama, la mujer más hermosa del estado de Alabama, Estados Unidos. Esto es una absoluta locura. Es que hemos perdido por completo la cabeza, hemos perdido el rumbo. ¿En qué cabeza cabe que esta mujer podría llegar a ser una Miss Alabama, Miss Estados Unidos, Miss Universo, Miss qué sé yo? En serio, es que me parece ridículo. Me parece, es que no hay palabras ni siquiera para describirlo. Ustedes mírenla. Discúlpenme, pero no es ni de broma, ni por asomo podríamos considerarla una mujer hermosa por obvias razones, por obvios motivos. Es impresionante. Todo esto del body positive se ha salido de control. Todo esto del body positive está llegando a niveles demenciales. Sí, yo soy una persona que cree, que piensa, que tú debes amarte tal y como eres. Pero precisamente eso. Si tú eres una persona que se ama tal y como eres, si tú eres alguien que tiene amor propio, deberías de preocuparte por tener un buen cuerpo, una buena salud, por hacer ejercicio, por comer bien. Eso debería ser tu prioridad. Eso lo hace alguien que se ama. Eso es ser body positive. Hacer ejercicio. Eso es ser body positive. Insisto una vez más, no esto. Esto no es amor propio. Una persona que está en esa condición no tiene amor propio, no se ama lo suficiente, no se respeta a sí misma. Y para mí no hay nada más importante que el autorrespeto. En serio, repito, me parece vergonzoso en qué cabeza cabe darle un premio así a esa mujer. La verdad, Miss Alabama. No es ninguna broma. Ahorita vamos a ver por qué hay artículos y todo que ya nos los están diciendo. Atentos. Aquí nos dicen Sarah McEwen, una joven de talla grande, gana un concurso de belleza en Estados Unidos. No, no era ninguna broma. No estaba bromeando, no estaba exagerando. Aquí tenemos la nueva Miss Alabama y yo creo que no debería sorprendernos. En el mes de febrero yo saqué un video hablando sobre este tema. Un nuevo escándalo amenaza la existencia de Miss Universo. Esas mujeres no pueden ganar. A ver, el dueño de Miss Universo es un ladyboy tailandés, multimillonario, dueño de un montón de cosas que pues se hizo ladyboy, ¿vale? En Tailandia. Entonces, esta misma persona dice, nosotros vamos a ser inclusivos, vamos a ser progres, lo dijo. Creo que tuvo una conferencia, una reunión en Ciudad de México y bueno, el ladyboy decía, vamos a ser inclusivos, vamos a ser progres, vamos a ser personas que incluyan a todo tipo de gente, vamos a tener a personas trans, no binarios, madres solteras, mujeres de 60 años, vamos a tener a mujeres con que pesen 800 kilos, vamos a tener de todo, pero no van a ganar. No van a ganar porque va a ganar realmente a la mujer más hermosa. Obviamente esto se filtró y esto se convirtió en un mega escándalo y yo recuerdo hablar de ese tema. Yo recuerdo haber hecho un video y yo mismo dije, agárrense muy bien porque ahora que se ha filtrado un video donde el ladyboy lo dice directamente, dice el dueño de Miss Universo en Tailandia, que es este personaje de aquí, el de en medio. Bueno, este caballero mencionó eso, ¿no? Una vez que se filtró lo que dijo, resulta chicos que yo mismo sabía que íbamos a comenzar a ver cómo en concursos de belleza iban a ganar personajes así. Era obvio, era evidente, era cuestión de tiempo para que ocurriera. Y ya tenemos a Miss Alabama, a la mujer más hermosa del estado de Alabama y todos sabemos que no es así, pero vamos a ver qué es lo que nos dice Giancarlo Portillo. Ella es Sarah McKillen y le acaban de regalar el triunfo en el certamen de Miss Alabama. Vamos a ser honestos, ni siquiera debió haber concursado, no debió haber participado. Un concurso de belleza, no puede tenerla ella, no puedes, no puedes estar en un concurso de belleza, ni siquiera debió haber participado, pero no solamente le permitieron participar, sino que ganó, ganó un concurso de belleza del cual no debió haber formado parte. Pero vamos a ver qué es lo que nos sigue diciendo. La farsa del body positive en los concursos de belleza se está normalizando. Una cosa es la inclusión y otra la promoción y premiación de, bueno, esto que me parece un problema de salud. A mí no me parece correcto, bajo ninguna circunstancia. Y yo sé que siempre dicen que es que las chicas que comen lechuga y todo eso. Esas, eso sí, claro, es un problema, no lo vamos a negar. Pero, pero, en realidad comparemos cuántas chicas tienen ese problema y en cambio cuántas personas sufren de obesidad, de sobrepeso. Muchísimas, muchísisísimas. Es una problemática que me parece aún mayor y lo estamos normalizando. Solo porque, ay, es que pobrecitos, qué pobrecitos. Ay, es que debemos amarnos tal como eres. Si tú pesas, si tú estás por encima de tu peso ideal y tú dices me debo amar tal como soy, voy a ser directo contigo. Tú no eres así. Si tú pesas 100 kilos y mires 1.70. Tú no eres así. Tú no eres así. Tú no eres. Ella no es así realmente. Sí, yo sé que, pues, tú la estás viendo, ¿no? Y se ve así, pero ella no luce realmente así. Hay una versión saludable de ella que existe y que debería existir si hiciera el trabajo, si se pusiera en forma, si comiera bien, si hiciera todo de forma correcta, ella se vería bien y sería una mujer seguramente extremadamente guapa. Ella no luce realmente así. Su cuerpo no luce realmente así. No debería verse así. El cuerpo del ser humano tiene una forma natural en la cual, pues, nosotros sabemos está dentro del peso ideal. Cuando tú haces ejercicio, cuando tú te alimentas sanamente, el cuerpo empieza a tomar cierta forma y empieza a lucir como debería realmente lucir. Hoy, obviamente, vivimos en la época, en la era de la gratificación instantánea, donde la gente quiere todo fácil. Donde tenemos todo, incluso comida montones, al alcance de nuestras manos. Nosotros podríamos comer lo que queramos casi, casi. Obviamente, consecuencias. Todo en la vida tiene consecuencias. La gratificación instantánea tiene consecuencias. Y ya no tenemos gente, ya casi no hay personas que quieran esforzarse. Hacer ejercicio es esforzarse. Hacer ejercicio no es tan fácil, no es tan simple, pero es algo que deberías de hacer, que todos deberían de hacer. Y yo no digo ponerse como Rocky Balboa. Deberías intentarlo, claro. Pero yo no digo eso. Yo digo por lo menos hacer el ejercicio para estar saludable, para estar en una buena condición. No en un estado de forma deplorable como muchas personas hoy en día. Para verte bien, para poderte poner la ropa que te gusta, para poder sentir que realmente te amas, para verte en el espejo y en el fondo saber que lo estás haciendo de la forma correcta. Muchas personas dirán, ella seguramente dirá, yo me veo en el espejo y me veo hermosa, se está mintiendo. Muy en el fondo sabe que no es así. Todas estas personas cambiarían su estado físico por el de una persona delgada sin dudarlo. Si les dieran la oportunidad de ser ella en delgada, si se la dieran, lo tomaría sin dudarlo. Pero sin dudarlo. Pero bueno chicos, realmente vergonzoso una vez más está volviendo a ocurrir. Otro concurso de belleza donde gana pues una de estos personajes. ¿Qué quieren que les diga? Esta es la nueva Miss Alabama. Lamentable. En serio, lamentable, vergonzoso, bochornoso y muchas cosas más. Ni siquiera sé cómo describirlo. Es que esto llega a un nivel de locura ya que rosa lo demencial. Damas y caballeros, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.